La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito califica de actividad relacionada con la falsificación como crimen organizado. Un fraude que mueve al año unos 750 millones de euros en todo el mundo. Una actividad delictiva manejada por mafias que genera más beneficios que el tráfico de drogas, que pone en peligro el tejido industrial y atenta contra la seguridad y la salud del consumidor. En la lucha contra la falsificación, el Estado dedica 600 efectivos. El Departamento de Aduanas realizó el año pasado 2.500 operaciones contra la importación de mercancía falsa, un 28% más que en 2014. De haber llegado al mercado, hubiera alcanzado un valor de 130 millones de euros. La última gran incautación tuvo lugar en el puerto de Algeciras. En la operación Renacer 2 se confiscaron artículos por valor de 9 millones de euros y estuvo coordinada por la Agencia Tributaria en colaboración con la Guardia Civil y la Unidad de Análisis de Riesgos de Aduanas. Pero no están solos en esta batalla. Las empresas, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, y los bufetes de abogados trabajan de forma coordinada para que esta actividad fraudulenta no gane terreno. El consumidor, digamos, que es más proclive, por ejemplo, a denunciar, lógicamente, cuando le han hurtado desde un teléfono móvil y en cambio no denuncia que se están vendiendo productos falsificados. Quizá arranca de una vieja época donde la falsificación, el delito de falsificación de marcas, pues todavía tenía menos penas y digamos que salía, si no indegne, cuasi indegne, el delincuente, el verdadero delincuente. Cada empresa tiene su estrategia para impedir que sus productos sean falsificados. Paramayak es una marca española fundada hace 25 años en Elche que apostó, desde el principio, por desarrollar todo el proceso de producción en España. La calidad de una línea de producción de aquí no es comparable, pero ni copiable en una producción que se pueda producir, por ejemplo, en Asia, porque el nivel técnico y de cualificación de una persona aquí es mucho más elevado que el de una persona de allí. Dos personas de la dirección supervisan diariamente la cadena de producción, un hecho que sería inviable si fabricara en China. La marca ilicitana invierte entre un 3 y un 5% en I más D, una estrategia que sumada a la inversión en publicidad, diseño y calidad de los materiales, le ha situado una posición preferente en el mercado internacional con el sello Made in Spain, muy valorado fuera de nuestras fronteras. Buscamos que nuestros productos sean reconocidos rápidamente. Para ello intentamos hacer una selección previa de los materiales, hacer un diseño que nos identifique rápidamente con la marca y para eso hay detrás una inversión muy fuerte en diseñadores, en selección de materiales, en la producción propia que la realizamos toda en España. Alicante también es tierra de juguetes. En O'Neill está Playmobil, una multinacional alemana que en 2003 adquirió Famosa y con ella la fábrica y el personal para crear Playmobil Ibérica, que también apostó por fabricar en Europa para dificultar la falsificación. Una de las claves fue una decisión estratégica en su momento, fue el de decidir fabricar todo en Europa y con fábricas propias. El no irse a China, donde podría ser la cuna o el origen de muchas de las falsificaciones, crear un producto que fuera difícil de copiar porque realmente tenemos tanto nivel de detalle de gorras, de espadas, que al final cualquier empresa que quisiera copiarlo tendría que aumentar el precio. En Alicante está ubicada la EUIPO, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que protege la creatividad empresarial a efectos legales en la Unión. Su observatorio ha creado herramientas para intercambiar información entre empresas y aduanas. Es una herramienta que no tiene ningún coste para las empresas y que les da la posibilidad efectivamente de poner a disposición de las aduanas de las policías información muy importante para que ellos detecten y puedan entonces hacer operaciones sobre bienes falsificados, sobre productos falsificados. Esa información que se facilita a las aduanas es básica en el proceso de incautación. De todos los productos confiscados en 2015, casi el 50% se aprendieron en puertos marítimos, donde hay medios para detectar mercancías falsificadas, como el escáner del puerto de Valencia cuya efectividad contra el contrabando de tabaco u ocultación de marcas falsas tiene una efectividad próxima al 100%. Variables como el origen del cargamento o el destino entran en juego para decidir qué camiones pasan por el escáner. Hace ya muchos años, tanto empresas norteamericanas como incluso empresas españolas enviaron allí detectives a países asiáticos y comprobaban cómo no había ningún pudor en decir qué producto quiere usted que le falsifique por parte de la empresa fabricante. Los últimos datos en poder de Andema, Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, indican que el 30% de la población prevé comprar productos falsificados. Pero al mismo tiempo, el 90% de los encuestados admite que consumir falsificaciones tiene efectos negativos para el consumo. Todo un dilema. La Cámara de Comercio Internacional estima que los costes que ocasionan las falsificaciones para los gobiernos y los consumidores de los países del G20 podrían ser superiores a 125.000 millones de dólares al año y unos 2,5 millones de puestos de trabajo menos. Para combatir la actividad criminal relacionada con las falsificaciones, se pide un cambio en la legislación. Si se reformara la ley, si realmente se tomara con la seriedad que merece este tema, el gobierno podría obtener vía impuestos especiales o indirectos una fuente de financiación bastante importante. Eso por no hablar del aumento de los puestos de trabajo que puede haber, la inversión en I+.D., el aumento para las empresas de subvenciones. Las últimas estadísticas conocidas muestran que cada año en España se gastan cerca de mil millones de euros en falsificaciones. Componentes electrónicos, gafas, textil y calzado son los productos preferidos por el comprador, que con la adquisición de estos artículos vive en una realidad falsificada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!